¡Suscríbete! Si aquí los choros están en la cárcel, perro, no andan nada sueltos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! 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 Buenas noches, bienvenidos a Mundos Opuestos. Hoy, nuevamente los equipos Eternidad e Infinito se enfrentarán para determinar quién vivirá en el pasado y quién en el futuro durante esta semana. Ayer, Andrés Lonton ganó la competencia individual entre los hombres y Viviana entre las mujeres. Entre ambos, el público decidió que esta última sea la protegida de todos los tiempos. Veamos qué fue lo que sucedió tras esta decisión. ¿Cuál está ocurriendo? ¡Vamos! 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 Viviana es la ganadora de la prueba femenina. ¡Vamos! 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 Andrés Lonton es el ganador de la prueba masculina. El protegido de todos los tiempos es... ¡Viviana! ¡Ay! ¡Mierda! Bueno, qué bueno que salimos primero y segundo. Sí, bien, guay. Seguir entrenándonos, porque muestra que el entrenamiento sirve. Y así nada más, ¿eh? Sí, y tranquilita. Tranquilita, esto falta muchos meses. Sale de acá, sale, sale, sale. ¡Sale! Ay, me siento mal. Vamos y salvo, dale. Chao. Hay unos besitos perlontos, ¿no? ¿Qué hora ves? No. ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Ganar un duelo, ganar un duelo. Sí, es que te voy a dar eso porque ganar eso en la prueba. Ganar un reality. Te lo daría por eso, ¿sí? Un punto más profundo. Gratis. Gratis. ¿Tiene un vaso y licuado? Mira que esto no se toman todos los días y no todos los días lo voy a preparar. Sé que te querés casar conmigo, Mariana. El hombre, el padre, el hijo, el señor Mariana. ¿Alguna de todas las características? ¿Qué le pondría ahí o qué le sacaría ahí? ¿Qué me sacaría? Cosas de su día que no me van. ¿Qué no te van? Porque yo no soy. De su día y ciertos vicios que tiene. Es el típico argentino rico. Clásico. De verdad. Ya. Me encantaría que... Sí. No me gusta nadie. Y el resto está todo ocupado. No están todo ocupado, están todas desocupadas. Sí, sí, porque son hermosos, seguro. No me gusten ninguna. No quiero a mi chica. Quiero a mi princesita. A mi chanchita. Sí. Obvio. Un poquito te va a estar cada uno fuera tu princesita. No. Eso es la boluda, no. No, si no. ¿Vos decís, me están gorriando? Ay, Jorge, por favor. Despierta, Miguel. Despierta. ¿Qué ya? Amalició. ¿Cómo sabes, Sara? Yo le doy el comento, por favor. ¿Ves? Esa es la única parte mala que tenés. ¿Qué? Que soy buena persona, boluda. Que te gusta, que te cae. No. Si fuera la madre de mis hijos, está todo mal. Pero como no es nada. Bueno. Pero por tu experiencia... ¿Vos decís, me están paseando ahora? No. A ver, contame. ¿Vos tenés experiencia con brasileras dieciocheras? Sí, pero esto... ¿Qué experiencia has tenido? No, esto está enamorada. ¿Sí? Sí. Ah, se la voy a llorar, se pone triste, se la voy a llorar, que me ama. Y si no es así, por lo menos me hace sentir bien, boludo, y si no me lo dice nadie. ¿Qué querés que haga? Si tengo que comprar la felicidad, habrá que comprarla, Marian. ¿Qué pena por vos? Bueno, hasta que llegue la elegida. Si vos no te querés casar... Si no la encontrás, ¿por qué no la sabés encontrar? ¿Cómo van? Sí. Qué tan poderosa. Con mi súper poderosa, te voy a llamar a la clase, tío. La súper poderosa. Bien, Justin. Bien, bien. Qué ganar sabido, ¿cómo fue? ¿Cómo? Qué ganar sabido la votación, ¿cómo fue? Qué raro. Entonces ahí que tenías las de ganar, pues, obvio. No, hasta ahí descansar. Ah, está ahí, tranquilo, igual. Pero pensé que ibas a ganar tú. Cachá. Pensé que ibas a ganar London. Porque yo tengo lo acá nomás, pues. Pero que tenía tu hermano, ¿cachá? Sí, me voy a ganar. Y como tú decías que tu hermano juntaba gente para votar, igual. Sí, claro, puede ser, sí. Entonces yo decía a ganar London, cuando dijeron que ven yo casi... Claro, tengo el... Me voy a transferir esos votos, pues. Vamos a buchar. Estás libre desde hoy día. Yo, yo, nosotros no te huevíamos más para que no crean que tenía algo con nosotros. Me da lo mismo. No, ellos saben que Tiago no tiene nada conmigo. Pero igual, igual, me da lo mismo. Ella me llama de mamón y yo... Mejor con mis amigas. No, yo... Obvio. ¿Preferiría a tus amigas que un culo? Mil veces. O sea, no hay comparación. Es distinto. Sí, hay mil culos por ahí. Ay, cómo va. De todo tipo, forma. Y si empezáis a andar con una de las niñas, no nos vais a dejar de lado. Nunca, jamás. Yo nunca dejo a mis amigas. Ay, Cami, ¿tás celosa? No, pero María Latina se pone como por olear y no nos pesca más. Déjala. Aquí tú no tenés celos de nada. Yo aquí yo no soy celosa. Por eso yo sé. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Ya almorzaron? ¿No? ¿No? ¿Cómo estuvo la prueba? Bueno, chico mío. ¿Sí? Pero la vi segunda madrana y el del hombre fue Nonton, Jocho y yo. ¿Qué te pasó? Tengo un esguince. No. Sí. ¿Por el ojo? ¿Ah? Por el ojo. ¿Por qué? Algo cacherón. Ah, sí, pues obvio. ¿Pero quién la...? ¿Quién qué? ¿Dónde estás vos, no? ¿Anoche? La que me puse en el pasto, más la de anoche. ¿Fue la de la noche? La de la noche no la diste. ¿Dónde me va en la espuma? Me salí de la espuma. No, la espalda, la de la fiesta fue para Tasparría. Bueno, y tengo licencia de una semana. Pero me dijeron que mañana mirara la prueba, viera si podía colaborar en algo, si podía competir. Era decisión mía. Esguince tengo. Esguince el grado uno. Yo igual voy a ir a mirar la prueba y vamos a cachar el tiro si puedo colaborar en algo, si no puedo colaborar en algo, ¿cachai? Sé que con un brazo más rápido, igual corro más rápido que mi socio, con todo respeto, amigo. Pero, pero vamos a ir igual, weón, y vamos a ganarle agua igual. ¿Tú me viste con el cuento que yo había dicho que él no te consideraba capitán? No, que te había dicho que él no me respetaba, ni que tu equipo tampoco. ¿Qué problema es que está ahí? Yo te dije que él no te consideraba capitán. No, ¿qué te dije? Los mismos compañeros me han pedido a mí personalmente entrenar conmigo porque a ti no te sí. ¿Y tú decís que yo soy ileal? Que no te tenían respeto como capitán, ¿eso te dije yo? ¿Qué? No, que no te tenían respeto. Literalmente. ¿Y tú decís que yo dije yo que cuando me lo dijiste, yo te dije que mañana le voy a preguntar para darle a nuestro. ¿Y le preguntaste y qué te dijo? Se agrifó, ¿no? ¿Se agrifó? Se agrifó, porque le estáis poniendo palabras a su boca que no son. ¿Y conmigo? Estoy poniendo palabras a su boca que no son, coche, porque a algún tipo también habló. Eso fue lo que gritaron la otra vez cuando estaban metiendo un valor de la palma. Habitantes del futuro, vengan aquí. Hola, Atenea, a mí nunca me saludas. ¿Cómo estás, Dilma? Bien. Hola, Arturito. Hola, Ateneita. Ya, bueno, me acostumbré a ella, quiero decir. ¿No entiendes? Andresito, perdón. ¿Cómo sigue tu enfermedad, capilar? Capilar, bien, va progresando. Estoy un poquito mejor ya. Muy bien. ¿Dónde está Chispica? Acá. Hola, Atenea, ¿qué tal? ¿Qué te paso? Me esguincé el hombro, tengo un esguince de leve, grado uno. ¿Cómo? Ayer en la fiesta que hiciste había mucha espuma y pisé la espuma. Ah, ya, ya. Ay, ya, ya. Te quiero, Joche. Yo también te quiero, Atenea. Te quiero, te quiero. Hacete fans. Hacete Jochita. Yo pensé que solo habían Bernarditas. También hay, pero esas son como de 80 años. Esas son como Walt Disney, las que quedan de Bernardo. Bu, Lee. ¿Cómo estás? Este es un mensaje solo para las mujeres del futuro. Como yo soy mujer, sé lo importante que es el cuidado del cabello. Por eso prepare una tarde de peluquería para las chicas. Ojalá puedan hacer algo con Arturo también. Espero que disfruten. Que venga el team de peluquería. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Buena. Hola, Alonso. Hola, Liliana. Hola. Hola, Alonso. Hola, Alonso. Mi nombre es Gustavo Paso. Vinimos a hacerle un regalito a ustedes, chicas. Un, no sé, un maquillaje bonito. Un arreglo en el cabello. Así que eso, pues así que vamos al lugar indicado. ¡Vamos! Para que compartan con nosotros. Oh, es que no es tan fácil. Ella también es peluquera. La que está del otro lado, se llama Romina. No, no, no. ¿Me lo pasa? ¡Ah! Ya, mírame a sacarme. Gracias. Oye, Nicole, ¿cómo estuvo tu semana en el pasado? Una experiencia. Oye, ¿qué ha sido lo más difícil estar acá? ¿Quién estáis de menos? Lo más difícil es no tener a mi hijo cerca. La libertad. Lo extraño. ¿Quién estáis de menos? A mi bebé o yo siempre, en familia. A mi hermano. ¿Alguien más? Sí, por Lola. ¿A tú, por Lola? ¿Qué vos me presentaste hoy? ¡Pul! ¿Queréis que te jabones? Mirad que no siente nada, ¿eh? Así, así. Y marroquino, ah, no, saldado. Con marroquino. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? ¿El David? Está adentro. ¿Puedo conversar los dos para aclarar las güeyas? Yo las tengo todas claras. La güey que te dijo el David, yo sé lo que te dijo. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijiste? Tú dijo que yo te dije que tú no le respetabas como capitán. ¿Cuándo le dije eso? Acá en el patio. ¿Cuándo fue eso? Me dijiste. Yo a ese güey no lo considero capitán. Le dijiste, vos no eres capitán, no te respetaba. Pero porque estaba caliente. Si, esta güey tiene que ser legal, maricón. Tiene que ser legal, güey, maricón. ¿Y te crees un gran capitán? A ver si la tocó como tres veces, güey. Y vos dijiste que siguiera. Y vos sabís. Y ya, ah, viste. Bueno, pero esa fue la opinión. Pero por eso, pero... Yo ayer hablando de la güey en frío, le estábamos dando los argumentos porque estábamos pidiendo un cambio de capitán. Pero güey, ¿qué talamente se están hablando güey en frío? Sí, porque yo estaba en la güey a vos, loco. No, pero son güey aquí, güey. Vos sois trairaquilado, loco, para la volada, güey. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Soy vivo vos, chuchero? Ah, vos sois vivo? Ah, vos sois vivo. No, soy vivo. ¿Sapo con...? No soy vivo. ¿Sapo concho? Ah, ya. Soy más sapo, loco y conchero. ¿Qué no? ¿Qué no? No, no sé, vos están grabados, güey. Acá te preocupes. Tú le deberías haber dicho. ¿Quién tiene que le dishopear a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién tiene que le dishopear a quién? Así le deberías haber dicho, sí. ¿A quién? Ahí no le dije, no le dije allá. Pero me dijiste a mí acá y yo también. Y yo le dije, ¿y qué me dijiste vos? ¿Por qué no voy a hablar? ¿Por qué no me puedo defender si estamos conversando? ¿Y qué me dijiste vos? ¿Ah? ¿Qué me dijiste vos? ¿Qué loco, 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 lo andáis pelando a estos lados? Que yo tampoco, pues no, lo ando pelando. Yo ayer leí la mariconada, güey. Yo ayer leí la cara. Yo ayer citeó una reunión en la mesa. ¿Qué le digo nada, feo? ¿Soy más maricon, chucho? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué vos sos que le tengo miedo, chucho? No, sí, hoy. ¿Ah? No, no le tenéis miedo a nadie, no le tenéis miedo a nadie, porque... No, no, sí, a mí no hay nada hablarme así, a mí, chucho. Yo le digo al toque. A mí no hay nada hablarme así, yo no te compro, feo, güey. ¿Te digo no más? Si no eres capaz de conversar la güey y reconocer que tú me dijiste a mí que no lo consideráis capitán. ¿Qué te dije en buena? ¿Te dije en buena? Sí, me lo dijiste en buena. Yo se lo dije en buena. Y tú me dijiste, a mí me gustaría que fuera el capitán tú o el coche. Oye, oye, esa es volada de él. Pero digo las güeyes a la cara y las converso, no me vuelvo loco, ni ando amenazando. Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco me vuelvo loco. Pero si me andáis amenazando, ay, que te va a ir mal y te paráis pa' acá como pa' ofrecer combo. Y ahora te ofrecio combo y si te quiero a pegarte pego. Bueno, y pego, que yo te mando, la güey es súper fácil. Si aquí los choros están en la cárcel, perro, no andan nada suelto. ¡No, no, guay, quay! ¡No, guay, quay! ¡No, guay, quay! ¡No, guay! Suéltalo, 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 siéntate, perfecto, ya se lo voy. Él quiere hacerte caer en su tráfora, tiene que estar tranquilo, tío. Ahora vamos a ver quién es quien se acaso, guapito, y toda la guapita. Vienen a resaltar a todos los compañeros mal, van a humillarlos a todos, a dónde la digo. Llama, tiro a tu papito para que llame a un abogado, maricón, que tengan a sacarse de acá. Con el brazo y todo, y el chapo, ¿por qué te empujó? ¿Qué tiene que ver el chapo? ¿Con la mamá de David y el otro? ¿Por qué? Sí, con lo de David. Ay, yo pensaba que era una pelea, pelea, así, como discusión. Me quería pegarlo, yo no quiso parar. Sin respeto, es que... Si viene aquí a decir que aquí en la cárcel, la guapita está todo mal, lo voy a dejarlo mal, lo voy a dejarlo mal. Lo único que te digo. Y si querís que os pegue, igual vamos a pelar y va a tener que salir igual, igual le voy a volver a pegar. No estoy ni ahí que me graben todas las weas. ¿Vos cacháis lo que pasó recién, o no? No tengo idea, me estaba cortando el pelo. Salí al patio, vino el guayquipa no hablar las weas, y le dije, guadón, vos me dijiste bien el patio, y está todo grabado, que a mí capitán no lo considerá el capitán, que no lo respetá ahí. Y está grabado. Y me dice, ay, qué, me traldáis así, con... Y con chocos acá, y que te amenazo de muerte. Y la guay le dije, oye, guay, guay, y qué tanto, guay, si todos los choros están en la cárcel, le dije. Y llega el chapo y me empuja por el hombro malo, por la espalda al agua. Y me fui al agua. Y después el guayquipa me quería pegar, me ofreció con vos dos veces, lo tuvo que parar el tía, guay, el italiano. Y todo este guay se produjo porque vos lo fuiste a enfrentar al guay. Vos me deberías haber preguntado a mí si la va a la verdad, ¿cachai? No le enfrentar a él, porque yo a ti no te voy a andar mintiendo. ¿Tú me dijiste algo ahí en la mesa? Sí, po. ¿Te voy a ir? No, no me voy a ir. Tú me dijiste algo en la mesa, y yo te dije, mañana le voy a preguntar. Pero le preguntás, ¿y cómo se le hace contigo? No sé, a mí me dijo, flaco, no, para nadie la cuestión. Claro, pero está grabado, pues. Bueno, ese rollo, ese rollo no es mío. ¿Te lo grito en la cancha o no? ¿No lo escuchaste? Chippa, pero te lo grito en la cancha. Pero te lo grito en la cancha. Pero gritamos de todo. Después lo fui a encarar y se bajó el poni. Obvio, porque conmigo se baja el poni. Porque yo no le falto el respeto a nadie. Yo no le falto el respeto a nadie. Está bien, está bien. Era sin pegarle lo máximo que podías hacer. ¿Le podía pegar tampoco? No, es que ya le dije, andate parada, andate parada, y no se iba. Y le seguía puteando y se paró. Y esto lo empujó, está bien, es la misma forma de calma. Le dice que lo único que le quise decir no es la forma de hablarlo, porque no es la forma de hablar, si es igual está diciendo. Al agua. Yo estaba discutiendo con los equipanes, los equipanes se venía a hacer los combos y los frenarios, y yo no me movía, nos mandó a la sustanta, que venga y que me pegue. Que si me pegue lo tienen que echar al tiro, automáticamente. ¿Cachai? Y el buen cree que viene a pelear al agua, cree que viene a ser el más choro el cuento. Y aquí la guarda era así. Estaba buscando a la guarda, poco, güón. Estaba buscando a que le peguen, no puede buscar a todos que le peguen. Un poco hombre, güón. ¿Ah? ¿Pero no lo encontré, poco hombre? Al chapu que se meta por atrás y me empuja al agua. Y al buen chico. Oh, boludo, tampoco parado de... Pero yo nunca lo... No, bueno, ya sé. Yo siempre le con argumentos, como se conversan las cosas, y yo sabéis que yo converso las guás de frente. No, pero tenéis que dejar las cosas ahí, sabéis que ten razón, todo bien, y sabéis lidiar con la gente, boludo. Si hay gente que se encabrona, como se encabrona anoche, no bajó a anoche el... el lontón. Vos a mí no me weís más. No me habléis más. Yo a vos no te voy a dar más. ¿Y si no voy a dar más? ¿Y si no qué? Si no te voy a dar un pechazo más fuerte, que te voy a dar el día. ¡Pómpelo al tiro! Me volví a hablar, me volví a hablar, me volví a hablar, me volví a hablar así, me volví a faltar un pechazo, me volví a hablar con eso. ¡Pó, weón! ¡Párate y vámonos al tiro! 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 Se jugó el gol más brígido del mundo y no la ganaba nadie. Con Cuevas jugó en un equipo por ahí, por ahí, cambió. Tenía tantas ganas que me ponga un combo en los hijos. Listo. Se quedan sin capitán, nos quedamos pegados en el futuro. Lo único que le dije cuando me habló de que era el más choro y que no le temía a nadie, yo le dije, hueón, los choros están en la cárcel. Y hay que saber lidiar, hermano, si esto es así. Es obvio que si siguen así, vas ahí con todo el mundo en contra. Ahora se te van a poner a hinchar los huevos todos y si te va a hacer peor para vos, chispas, boludo. Yo siento que no le tengo que dar la razón a alguien que no la tiene y que no tiene argumento y alguien que es doble estándar más encima. Y el loco no es mala onda, tenemos que conversar con él para que el loco aprenda cómo tratar a la gente, cómo guiarlo, por qué, si el cabro igual tiene 20 años, 23 años, hay que guiarlo nomás, por qué. Hay código y código. Yo no voy a dejar que me pase a guiar un coño, lo guón que sea. Yo le dije la otra vez, vos sois un hueón de inteligente, hace humor, pero no con la gente. Tú haces humor, ¿cachai? Ríete de las cosas que hacen, pero no te ríais con los locos. Esas cosas no se dicen. ¿Para qué te hacías esas cuestiones? Pero si lo estabas tratando de ganero al huayqui, pues, bueno. Entonces a esa hueá le dejó... Y eso igual fue como prender fuego. Sí, pues. Si me hacía algo contrato a un abogado y te meto en la cárcel, que es donde están los choros, feo. Ahí te compraste al tiro el combo en los secos. El chispa habla, habla, habla y en ningún momento tampoco le insultó al huayqui, pero... Pues, guay, que tiene chispira cuartísima, po guá. Sí, bueno, el otro es más choro y este tiene una lengua así larga. Sí, claro. Entonces, obvio que... Sí, así es, po guá. Te voy a hacer caga, te voy a hacer caga y el otro dale, ven y pégame. Y no es casualidad que se agarre con todo el mundo. ¿Cómo no va a hacer una autocrítica? Y decir, puta, estoy mal, ¿cachai? Estoy mal. No puede ser que me pelee con todos. Y siempre pasa el clima. Entendé. ¿Cuál es su arma sino eso? Él tiene muchos elementos que ha desarrollado en su vida, que es la manipulación. Y a través de eso es el que logra sacarte a vos. Porque si él, si vos no le seguís el cuento, él pierde protagonismo. Su protagonismo está en desviarte a vos de lo tuyo. ¿A él se le hace la imposibilidad acá? No, para él es normal, es su día a día. Para vos no. Y el que se puede volver loco sos vos, si le seguís el rollo. Es forl scoss. Le dije, por. ¿Te dijo? ¿No te dijo nada? Sí, sí. Me dijo. Dijo, el Juan dijo, así como diciendo que tú me vienes pegado y la hueá, ¿cachai? Que llama a los abogados, que si alguien le pegaba un combo que él llamaba a su abogado. Empezó a hablar de, oye, de que... ¡Ten respeto! Es mucho, David. Es verdad que es mucho. ¿Y a ti? No, nunca más, pero igual, ¿sabes qué? Tengan cuidado, Juan. Somos los dos. Ya, nos vemos. ¡Ya, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Nos vamos! No, ya, me... No, 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 no. ¿Para que se haga el buche? Hola. 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 ¿Te quiero mucho ya? Nunca sabía eso. ¿Me he admirado? ¿Sabes que había una competencia? piensa que estoy yo con el cuello con el corazón y mucho y su de competencia piensa y a la vida 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 nunca lo olvides todo lo que yo te quiero porque gracias a ti estoy acá y gracias a ti soy lo que soy y eso nunca lo dije ya te amo déjamela feliz y cada vez que ocupes la crema de masaje te vas a arreglar de tu amigo te amo que te pongo un cigarro y lees te amo ay amigo te lo juro que pa mi fuerte ay pa mi amigo te quiero ay 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 Me gusta, pero algo, algo de ti me asusta Yo no sé qué es, yo no sé qué es Algo, algo de ti me asusta ¿Qué te vas a hacer? Estoy triste ¿Tení mal? No sé, no sé, no quiero estar aquí No, mamá No Nunca pensé que iba a ser tonto de menos ¡Muy normal! La necesito, ¿me entendí? Pueden abrazar a mi mamá y que mi mamá me dijera Ya, hija, vamos a hacer tal cosa No la tengo, ¿cachai? Sí, obvio Entonces, no la estoy pasando bien, ¿verdad? No la estoy pasando bien Tienes que relajarte, relaja un poquito, no te preocupes Ya vas a ver el futuro, todo es mejor Es que tampoco es por estar aquí o allá No, si no, es de... Es de... No tengo mi... Ponte tú, otros reales te han sido distintos Porque por último tenís tu cama permanente, ¿cachai? Tenís tu espacio, tenís tu rincón, tenís algo por último, ¿cachai? No tengo nada No sé para quién me metí aquí Mano, dices así... No puede ser bien, se te hace crecer mucho Sí, pero siento que ya crecí lo que tenía que crecer ¡No! ¡No! Que uno puede crecer nada ¡No! ¡No! Ya no... Ya no quiero más Toma, sé que... Sé que se lo... Sé que se lo... Yo lo entiendo, yo lo entiendo Lo cual, yo estoy ya... Estoy chato a aguantar a un pendejo Aunque no tiene idea de nada De que siempre anda hablando de puras tonterías No tiene pillillos Me nariz Quiero mi amor ¡No! ¡Gracias!